El equipo de ajedrez de Bolivia tiene confianza en obtener resultados deportivos y no solo experiencia en estos sudamericanos escolares. La gran mayoría de ellos tienen dos o tres mundiales, hay en el grupo de skanky, hay dos niñas que han sido campeonas panamericanas, el otro ha sido medalla de bronce en eventos panamericanos y son muchachos que tienen muchísima experiencia, pero muchísima experiencia. Bueno, ellos son de distintos departamentos y son muchachos que aparte de ser buenos estudiantes, le dedican el ajedrez, ellos tienen el ajedrez como parte de su vida y ellos deben dedicarle alrededor de un par de horas diarias. Es así que en su primer encuentro frente a Paraguay, Daniel Titichoca, representante de Bolivia, ganó. Sí, gané a un rival paraguayo, Alejandro Amarilla, y pues es un resultado positivo para el match, porque ya vamos 1-0 y pues vi las partidas de mis compañeros y estamos con ventaja en todas las partidas, entonces yo creo que vamos a ganar ese match. A sus 11 años Daniel comenzó a jugar ajedrez, este año sacó medalla de bronce en el Panamericano de Costa Rica y para estos juegos practicaba dos horas diarias. Desde que inicié a jugar ajedrez, siempre estudio, entonces este último tiempo, en especial para este torneo, no tuve tanto tiempo para entrenar, pero sí tuve una preparación de unas dos horas al día por ahí viendo, tal vez no es mucho, pero yo creo que es positivo siempre estar activo, porque esta vez no pude por temas del colegio, tareas, exámenes. Daniel Titichoca, sin el apoyo incondicional de su familia, no podría practicar este deporte mental y representar al país en eventos internacionales. Recién a los 11 le hemos apoyado, llevándolo a torneos, le hemos contratado maestro, él inició con un maestro peruano a formarse, luego le hemos empezado a llevar a torneos nacionales, y a los 11 años sacó el ELO, así hemos seguido llevándolo, pues invirtiendo, porque este deporte nadie te apoya, sino que si no es los papás que tenemos que invertir. Luego, a los 12 recién le pudimos llevar a un evento internacional, donde ya fue subiendo el nivel de él. Por ser extra no tenía el apoyo, teníamos que nosotros invertir en su hospedaje, alimentación, pasajes, todo. Sí, es un orgullo, es un deporte sano muy bueno, que le ha hecho a él crecer mucho como persona responsable, y nos sentimos felices de apoyarlo.